¿Te acuerdas del famoso 2 de abril de 1982? Que decían más o menos así Señor, sí a usted Dígale Que aquí se llama el extranjero, decía Era aquel hombre que quería compartir siembras y tierra Y nosotros estábamos en guerra Las Malvinas 2 de abril del año 82 Y esta zamba se hizo historia Gracias a la difusión en el programa de Carlos Álvarez Señor Oiga usted Al pueblo que se levanta Que no nos quiten más tierra Allá en el sur de la patria Que no nos quiten más tierra Allá en el sur de la patria El gran San Martín Dejó su vida en la brega Y este país generoso Sepa usted señor Que no se vende No se vende ni se entrega Y este país generoso No se vende ni se entrega ¿Y sabe por qué? Porque es color Celeste y blanco El de la soberanía Mire Defienda usted como yo las fronteras Sí señor De esta querida Su tierra Mi tierra Mi patria argentina Defienda usted las fronteras De nuestra patria argentina De nuestra patria argentina Para que decimos Quiero quitarnos el suelo Ah, me olvidaba también señor También dígales Que nosotros Hemos de estar siempre bien alerta ¿Sabe por qué? Pero por si alguna vez Le hacemos falta Nosotros hemos de estar bien Pero bien alerta Pero por si le haga falta Hemos de estar bien alerta Y es color Celeste y blanco El de la soberanía Y repito Defienda usted como yo Las fronteras De esta nuestra tierra Nuestra patria Nuestra querida azul y blanca Nuestra querida argentina Defienda usted las fronteras De nuestra patria argentina Nuestra querida azul y blanca 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 Gracias por ver el video.